Pymes Perú Haz tú la moda Hablando de negocios inclusivos Bienvenida al programa Sí, muy buenos días, muchas gracias Romulo Bueno, el eslogan es Haz tú la moda Lo que intentamos con nuestra marca Mira bolsos y carteras Es más que nada mezclar lo que es el arte étnico Con el arte moderno Y crear un diseño que siga las tendencias De moda actual Entonces lo que se intenta Hacer con la marca es Hacer moda de una manera diferente Original y preservando las técnicas Ancestrales precolombinas Del Perú Ahora, un tanto la pregunta que decía En la pausa Es estudiando en una universidad Obviamente fuera del país Y regresar justamente A enfocarse en artesanía Porque bien poder Productos agrícolas u otros ¿Por qué la artesanía? Exacto, bueno Han podido ser carteras de repente Sin diseños étnicos Pero lo principal Es hacer un negocio inclusivo Donde se pueda incluir A los artesanos Y a sus técnicas Únicas y diferentes Y no solamente eso Sino que también Preservar esas técnicas ancestrales Que utilizan los pigmentos naturales Al momento de pintar Cada uno de los tejidos Entonces tratar de conservar Me quiere decir con eso Que estas aplicaciones que tienen Son definitivamente Tintes orgánicos Exacto Entonces se trabaja Con todo lo que es El comercio justo Y aparte de eso Se intenta preservar Las técnicas naturales Que viene del tinte De la caoba Por ejemplo Para todo lo que son Los diseños chipivos Igual Con el tema Ayacuchano Está el aliso Que es muy importante A veces no lo conocemos Aquí en la costa Pero la tierra lo usa Exacto Y eso hace la diferencia De precios Porque el hecho De que se utilicen Las técnicas originales Incrementa un poco El costo de producción Porque Bueno Es más costoso Hacer esas técnicas Que utilizar un químico Por ejemplo Que te hace el tinte Mucho más rápido Entonces lo que se trata Con la marca Es hacer eso Es preservar Estas técnicas Hacer comercio justo Pagando a los artesanos Un precio Más elevado Que otras compañías Capacitándolos Y trabajar directamente Con ellos Ahora Cuando hablas De Artesanos de Ayacucho Estás hablando De artesanos De la parte Amazónica Cuando hablas De las comunidades Nativas Es decir Tu empresa Ha logrado articular A organizar A facilitar Digamos Los diseños Y ellos son Los que lo producen ¿Correcto? Exacto Sí Por ejemplo En Ayacucho Trabajo con una comunidad De 20 mujeres Directamente Les digo Por ejemplo La combinación De colores O ellos me presentan Lo que tienen Y innovamos Un poco En el diseño Intentamos Combinar diferentes colores Y eso Y bueno Y en Pucalpa Es igual Es una comunidad Chipiva De 10 mujeres Que ellas mismas Son las que pintan Cada uno De los Por ejemplo Este es un baúl Chipivo Amazónico Que tiene Pues El diseño El diseño Original De los chipivos Es un diseño Abstracto Que ellos Lo plasman Al momento De la toma De la ayahuasca Ahora Esto El resto Del componente De la cartera Es cuero Si Trabajamos solamente En cuero Por el mismo motivo De revalorar Este arte Entonces el cuero También es Algo de calidad De alta calidad Utilizamos accesorios También Muy finos Pero digamos Es un cuero Porque En el Perú Hay por ejemplo Una empresa Que se dedica a trabajar Con pieles Estrictamente Amazónicas Llámese la piel Del sajino Esto Es eso No necesariamente No No necesariamente Trabajamos Con cuero De vaca Y lo mezclamos Con las aplicaciones Chipivas O amazónicas Chipivas O agandinas Ahora Este Volviendo un poco Al concepto El concepto De negocio Inclusivo Es digamos Un tanto Sociológico ¿Verdad? Un tanto De apuntar A Ayacucho A una comunidad Porque bien Podría ser contratada A la asociación De artesanos Del centro De la ciudad De Ayacucho De Huamanga Claro La idea es esa La idea es Incluir a todos No solamente Dar la oportunidad A los que están Más centralizados Sino también A los que están Un poco más lejos ¿Cuántas personas Están trabajando Digamos en la red Actualmente? Bueno Las comunidades De artesanos Sería un 20 Más unos 10 Son 30 Más los que trabajan Acá en Lima Otros 10 Más o menos 40 personas Están trabajando contigo Sí, sí, sí ¿El negocio Empezó hace cuánto? Hace 3 años Sí, 2011 Muy bueno Y de hecho Pues la marca Que estás posicionando En el mercado internacional Es Amira Sí ¿Por qué Amira? Amira es un nombre Es un nombre Que me gustó Estuve buscando nombres Y encontré El nombre de 5 Letras 5 Sí ¿No tiene nadie en particular El nombre de algún familiar O de algún No, no, no No, no, no Sí, sí ¿Y has participado En algunas ferias Internacionales? No Todavía no Actualmente Tenemos nuestros productos En Los Ángeles Estamos en 3 tiendas De Los Ángeles Eso fue el año pasado Entramos a Los Ángeles Y también Estamos en Aruba Tenemos un distribuidor Que pues Se encarga de vender Las carteras Allá en Aruba Y bueno Tenemos la visión De entrar a Europa Quizás Para esperar un poco más ¿No? Es decir La producción De la empresa En este caso A la cual representas Va todo Al mercado internacional No No Tenemos también En el mercado nacional Estamos más que nada En hoteles En el Westin En Los Delfines También en Larcomar En diferentes tiendas De artesanía ¿No? Ah, qué interesante Eso significa que hay un control De calidad Permanente Sí Como regla uno Sí, sí, sí Eso sí Bueno, qué interesante La proyección Ahora cuéntame El plan a seguir ¿Cuál es tu proyección? Bueno, inicialmente Lo ideal sería Poner una tienda Aquí en Lima Enfocado para el cliente turista ¿No? Luego Eso sería Acá unos cinco años A largo plazo Exportar ¿No? Más que nada Como es un producto Para el turista Ir ya sea A otros estados De Estados Unidos Donde se pueda Penetrar el mercado O si no Como dije Ir a Europa ¿No? De acuerdo ¿No has pensado En el mercado de la China? ¿Un poco difícil? No, China sí Es muy competitivo Inclusive Hay varias personas Proveedores Que me han escrito Para hacer la producción En China Pero Porque te abaratan Los costos ¿No? Pero la idea del negocio No es eso No es un negocio masivo ¿No? Es Inclusivo Como bien he dicho Inclusivos Con diseños únicos Y que Y que Tenga un Desarrollo Sostenible Inclusivo De acuerdo Ahora ¿Utilizas Las herramientas Virtuales? ¿La plaza virtual? ¿La tienda virtual Actualmente? No Ese es otro Otro objetivo Tener una tienda virtual Pero si contamos Con diferentes plataformas De otras páginas Donde nos colgamos Para poder vender Los productos Por internet Que interesante Bueno Finalmente ¿Qué expectativas Va a participar En el día nacional Del artesano 19 de marzo? Si Claro que si Tenemos una Justo una ceremonia Con otros artesanos En Miraflores En Miraflores Hay otra Hay otra Mañana Es la premiación En Miraflores Si No Solamente A nivel De la empresa Ah mira Que bueno Si Tendremos un pequeño Regalo Para ellos Y bueno No Claro que si Participar en el día Artesano Ir a Miraflores Y estar ahí En la premiación Por supuesto Que si Perfecto Agradezco mucho Por haber venido Al programa Y estaremos atentos De la evolución De un producto Tan importante Sobre todo Cuando hablamos De negocios Inclusivos Y donde está Ciertamente Artesanas De diferentes En este caso Puntos del país Bueno Hablando de artesanía No se olviden Que existe pues La ley La 29.073 Esperamos Que no solo Se celebre El día 19 de marzo El día del artesano Sino Que se pueda Realmente Facilitar Su inclusión real De este Grueso De hombres Y mujeres Sobre todo El ande Y la parte Amazónica De hecho A mi me trae Un poco de confusión Una serie De nombrecitos Que le han puesto Dentro de la reglamentación Como el clanar El conafar El corefar El colofar El dna En fin Una lista De abreviaturas Creo que Más allá De las abreviaturas Se necesita Darle viabilidad Me preocupa Cuando veo Del ranking Del 2013 Una disminución Del 7% En las exportaciones Salvo El crecimiento De los productos En bisutería Orgánica Que creció Un 22% Y claro A quien le fue bien Una facturación De 7 millones De dólares Fue a la empresa Oro Santo SAC En el año 2013 Estados Unidos Sigue siendo El mercado importante Para la artesanía Peruana 43% De nuestras exportaciones En artesanía Lo tiene Estados Unidos Vamos a una pausa Y regresamos Con más Justamente Para conversar Puntos de vista Sobre nuestras MIPIMES En el Perú Con la economista Corina Quintana Y con el empresario Y dirigente Jorge Rodríguez FUNEGRA Regresamos PIMES Perú